Hace dos días de la mañana, un día después yo tuve el vuelo ya Y la otra parte le abre la ventana Y se ha emocionado, yo creo que ya no ves Y se pone y no responde Yo nunca te olvidé, no tienes que mirarte Yo nunca te olvidé, no tienes que mirarte Y se ha emocionado, yo creo que ya no ves Y se ha emocionado, yo creo que ya no ves Y se ha emocionado, yo creo que ya no ves Y la otra parte le abre la ventana Y se ha emocionado, yo creo que ya no ves Y se ha emocionado, que ya no ves Y la otra parte le abre la ventana Y la otra parte le abre la ventana Y la otra parte le abre la ventana Y de la otra parte le abre la ventana ¡Hola, hola! Soy Izzi y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de Morad y Dana Paola, amigos. ¡Qué emoción! Morad y Dana Paola. ¡Wow! Gran combinación. Creo que todos los fans los estábamos esperando que hicieran esto, amigos. O sea, Dana Paola y Morad. No sé, imagínense ese emoji como de los brillos. Bueno, eso. Eso es lo que me produce esta canción. Entonces vamos a aprendernosla en guitarra y en ukulele. Vamos a empezar con la guitarra. Les dejo fijado en un comentario en qué minuto comienza el de ukulele. ¿Listo? Tenemos... A uno, dos, tres. Prueban dos sonidos. Primero escuché toda la canción, amigos. Y yo dije, ¡Wow! Está súper bonita y no se escucha tan complicada. Así que me puse a sacarla como por encima, digámoslo así como escuchándola y dije, ¡Está sencilla! Sin embargo, luego me puse los audífonos, amigos. Y Morad siempre tiene una sorpresa ahí para nosotros. Entonces no comienza normal. Entonces la canción comienza con una armonía bastante bonita. Entonces vamos a hacer esa armonía del principio que solamente se ocupa al principio. En el resto de la canción se van a otros acordes que son más sencillos. Y tenemos entonces... Vamos a hacer acá como si fuera un sol sostenido menor siete, pero le vamos a agregar acá a la cuarta, que eso sería en la cuerda número dos. En el espacio dos tendríamos esto. Y empieza así. Es importante que la escuchen con audífonos para que puedan escuchar esos acordes. Porque yo primero la escuché así sin audífonos y dije, ¡Oh! Eso debe ser que hace mi y sí y ya. Pero no, amigos. Si se ponen los audífonos se van a dar cuenta que son diferentes los acordes. ¿Listo? Tendríamos esto. Luego lo que vamos a hacer es hacer el bajo de mi. De esta manera así lo escuchan. Y levantamos el dedito índice también. Y luego hacemos un si mat siete. Eso me encanta de morada, amigos. Que no se limiten a hacer siempre la canción, digamos así, súper básica. Que usa acordes básicos, también le meten ahí sus cositas como para darle un toque diferente en cuanto a la armonía. Y eso me encanta. ¿Listo? Tenemos entonces intro. Empieza así. Luego sigue con mi. Luego sigue si mat siete. Y ahí hacemos silencio, silencio. Y ya como tal comienzan los acordes de la canción, que sí son bastante sencillos. Tenemos entonces do sostenido menor. Luego sigue mi. Luego sigue si sus cuatro. Y luego sigue fa sostenido. Y esos son todos los acordes que vamos a ocupar en toda la canción. Entonces tendríamos esto. Al principio va como como muy ad libido en cuanto al ritmo. Entonces traten de agregar ahí como noticas largas. Yo lo que estoy haciendo es que tiro las cuerdas, las veo arriba y apago y vuelvo a tirar las cuerdas. Y paso al siguiente acorde. Sí. Y fa sostenido. Eso es lo que yo hago ahí. Entonces ustedes pueden hacer notas largas o pueden hacer esto. ¿Listo? En esa primera parte de la estrofa. Ya después como tal comienza el ritmo. Y ya es este. Ese es pan, ti, ti, pan, ti, ti, pan. Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. ¿Listo? Me equivoco yo, Dios, perdón. Ahí va. Y fa sostenido. Y ya cuando empieza la parte de Ana Paula se escuchan unos arpegios ahí bastante claros. Entonces ahí pueden hacer arpegios, que sería esto. Se tiran todas las cuerdas primero, luego tocan la cuerda tres, cuerda uno y cuerda tres. Dos veces hacemos eso, luego pasamos a mí, hacemos lo mismo. Lo mismo en sí. Y lo mismo en fa sostenido. Y ya amigos, eso sería toda la canción. Yo siento que está bastante sencilla. Así que espero poder escuchar sus increíbles versiones en la guitarra. Ahora nos vamos con el tutorial de ukulele. Bien, y para el ukulele tenemos los siguientes acordes. Como les decía, también igual en la guitarra, yo cuando escuché la canción yo dije ¡Ay! Es sencilla, no es tan complicada en cuanto a los acordes, en cuanto a la armonía. Pero luego me puse los audífonos, amigos, y ahí está el regalo que siempre nos tiene Morat, que no es como la típica canción, sino que siempre tiene un toque Morat, o sea, un toque especial, una bala perdida, les llamaría yo. Entonces tenemos acá esto que está por acá. Empezamos entonces con este acorde, empieza la canción. Les recomiendo que se pongan los audífonos y la escuchen con audífonos y de esa manera, valga la redundancia, estoy hablando mucho, ¿no? Pasamos al tutorial. Tenemos entonces esto. Empieza con este acorde, amigos, ¡qué precioso! Esto es como si fuera un sol sostenido menor 7, imagínenselo así, ¿listo? Aunque parece que fuera un mi7, pero no lo es, sino es como una inversión, ¿vale? Tenemos esto. Luego hacemos este acorde acá, que es como si fuera un mi. Y lo que vamos a pisar es la cuerdita número 4, cuerdita número 3 en el espacio 4, luego pisamos la cuerda 1 y 2 en el espacio 2. Y luego hacemos un si más 7. Que es este de acá, pisando la cuerdita número 4 espacio 4, cuerda número 3 espacio número 3, cuerda 2 espacio 2 y cuerda 1 espacio 1. Esa parte es solamente en el intro, así que si no les sale, ensáyenlo porque solo es en un pedacito de la canción, amigos. No es que se hace en toda la canción, así que ensáyanlo y después se aprenden acordes nuevos. ¿Listo? Listo, y esa sería la primera parte de la canción. Ahora lo que sigue sí es mucho más sencillo, así que no se preocupen, lo que vamos a hacer ahora es 2 sostenido menor. Lo hacemos con una cejilla completa en el espacio número 4 y luego pisamos la cuerda número 4, espacio número 6. 2 sostenido menor o si quieren hacer 2 sostenido menor 7, ¿listo? Simplemente la cejilla así. Luego sigue el acorde de mi. Les dejo la foto por aquí de cómo se hace. Luego sigue el acorde de si. Y por último fa sostenido. Y esos son todos los acordes, amigos. De pronto si no han hecho cejillas nunca se les va a dificultar un poquito, pero mírenlo como una oportunidad para sacar la cejilla. ¿Listo? Eso es lo importante. Bien, ahora vamos a hacer el ritmo. Al principio pueden hacer notas largas o también pueden hacer esto. Ya se los indico. Esto simplemente es, tiran todas las cuerditas, rasgue arriba y apago, ¿listo? Y terminan tirando las cuerditas. Ahora pasan al siguiente acorde. Luego sigue así. Y fa sostenido. Y esos serían todos los acordes. Ahora vamos a hacerlo el otro ritmo, ya cuando entra la parte del coro. Eso es pan, ti, ti, pan, ti, ti, pam. Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, ¿listo? Y ya más adelante cuando empieza la parte de Ana Paola. Ay, esa parte es hermosísima, amigos. Bueno, en sí toda la canción es muy linda. Bien, tendríamos esta parte, hacemos así. Es bastante sencillo. Simplemente tiramos todas las cuerdas. Tocamos la cuerdita 3, cuerdita 2 y cuerdita 3. Lo mismo hacemos en mi. Lo mismo en sí. Y en fa sostenido. Y así va, amigos. En esa parte de Ana Paola va sonando un arpegio. Y luego ya volvemos al ritmo. Y esa sería toda la canción. Así que espero poder escuchar sus increíbles versiones. En la guitarra y en el ukulele. Y no es cierto más que tenga momentos súper lindos el resto de su día. Ya los espero por mi Instagram y por mi TikTok. Y estoy muy activa en TikTok, amigos. Ahora me estoy volviendo TikToker. No mentira, no soy TikToker ni nada de eso. No hago bailes y esas cosas. Sino cosas de música. Así que los espero por allá por si les interesa. Aunque quizá algún día haga un baile. Quién sabe, me anime a hacerlo. Por eso sería todo. Ahora sí no entiendo más. Que tenga momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! Ahí les dejo por aquí canciones de Moral. Por si quieren tocar alguna, ¿listo? Y de Ana Paola. ¡Chao!